¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidron, buscando la Desert Eagle más cara de la historia Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, vamos a abrir cajas Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página Y además, tenéis tres enlaces que llevan a los sorteos activos, chicos y chicas El de la Dragon Lore, depositando 30 dólares con el código Black El de el Talon, guantes y AVP, Chromatic Aberration, depositando 10 dólares Y por último, el más barato, el de 5 dólares para conseguir ese Bowie Fade De cómo podéis depositar o qué formas de pago hay, mejor dicho Tenemos skins, script, tarjeta, cripto, Paypal, G2A, KingWin, tenéis un montonazo Y además, con el código Black, os recuerdo que dan un 10% ese puesto de depósito Así que dicho esto, ¡vamos al lío! Bueno, chicos y chicas, he visto que han metido nuevas cajas de streamers Pero es que además, si vamos a batalla de cajas, he visto cosas suculentas Como ese tío de aquí, que ha creado tres batallas con la misma persona Porque será, chicos y chicas, vamos al lío Son 10 cajas, cada una de ellas vale cerca de 20 dólares Así que vamos a ver si tenemos suerte Parece ser que es una batalla de puta mierda O te llevas una skin de la hostia Veremos si alguno de los dos tiene suerte De momento, palmamos como titares colosales O sea, esta caja no sé si la he abierto Decídmelo en los comentarios Pero de momento, las probabilidades parecen muy jodidas, eh Eso sí, como nos toque una skin Como a él Ya, básicamente, la batalla está más que garantizada Así que chicos y chicas, por favor, eh Oye, oye Un cuchillito El problema es que tiene que superar 150 dólares Por favor, va, va No estamos empezando muy bien Y me estoy poniendo nervoso Por favor, pofa, 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 pofa Cuchillito ahí Oye, es que se me toca una glow fade El paracore, el bow y fade me hace ganar Eh, también el survival me hace ganar la batalla El resto creo que no No sé si esta batalla La voy a ganar No tiene pinta de nada Por favor, la última caja Oye, dentro de 10 oportunidades Que solo me ha hecho tocar 10 skin No creo, ¿no? Pues sí Vaya batalla, chicos Vaya batalla No ha sido la mejor batalla de la historia, la verdad Vamos a darle caña a las nuevas cajitas Venga, por favor Espero que se porte mejor Espero que se porte mejor Oye, players 2 OVP aberration Esto es dinero 84 dólares Y hemos gastado 77 ¡Me gusta ganar! Venga, vamos por la siguiente A lo mejor Si veo que la cosa va bien, chicos y chicas Le volvemos a retar Esto ha sido una auténtica vergüenza Venga, va La última Vamos, vamos Dame algo bonito Algo suculento Una de cal y una de arena El día de hoy Madre del amor hermoso Así son las cajas A veces se gana A veces se pierde Pero nosotros somos Campeones, chicos y chicas Caja débil Una cabulcan Una... No me acuerdo Como se llama La containment breach 129 dólares Y habíamos puesto 177 Venga, una más Creo que voy a aceptar Otra batalla del pibes ¡Uh! ¡Guantes! No sé si vamos a conseguir mucho Efectivamente Porque el resto Está bastante jodido Pero es que, chicos y chicas Tengo un mal sabor de boca De la batalla de antes Tengo un mal sabor de boca Quiero recuperar mi dinero Vamos a por la segunda Va ¡Round 2! Por favor, eh Espero que ahora se porte bien Venga, va Bueno Ya llevamos 11 seguidas Estoy flipando, tío Estoy flipando Venga, va, va, va Vale De momento Nos ha devuelto Lo que ha conseguido el pibes antes Ahora que se porte bien Vale Para que nos salga rentable Respecto a la batalla de antes Nos debería soltar un cuchillo Cosa que veo Tremendamente complicada, tío O sea, si la vp fad Es que te hincha Son más de mil dólares Si no me equivoco, eh Vale Yo con ganar De momento Voy tranquilo Mucho aguante El día de hoy, ¿no? Vale Quedan cuatro cajas Confiantes, eh Confiantes Es que esta caja ¿Qué probabilidades tiene que tener? Es que al final y al cabo Es una caja de 20 dólares Que te puede soltar Un pepinazo ¿Vale? Vale Tenemos dos Me gustaría Oye, si a él le dan una baja Fade de esos baratujos También os vale Porque se los robaríamos, eh Y última caja Chicos y chicas Nada ¡Ganamos! Conseguimos los guantes Está bien 152 dólares Y que nos quedan 212 dólares Chicos y chicas Creo que le voy a dar a la cobra Caja que como sabéis Me ha dado muchas alegrías Pero también muchas penurias Espero que esto sea una alegría Fuel Injector Sería ¡Ay! Hubiera sido brutal La Fuel Injector La USP Kill Confirmed No es la skin Que estábamos buscando Vamos por la siguiente De este Liga Printstream Depende del estado No está mal Aunque creo que se va a quedar Un poquito ahí 49 La vamos a darle Una última A esta caja Cobra Chicos y chicas Dios Me toca el mariposa Empiezo a gritar Como un cabrón Y me ha dado Ese Printstream 109 dólares Ganamos dinero Y ahora Chicos y chicas Vamos a Conseguir la skin Que estamos buscando ¿Cuál es La Dersel Eagle Más cara de la historia De CSGO? Muchos de vosotros La sabréis Es la Dersel Eagle Blaze He estado buscando Todas Si son souvenir Si no son souvenir Todas son más baratas Que esta Dersel Eagle Por lo tanto Chicos y chicas ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner Unas cuantas armas Para conseguir Esta pedazo de skin En este caso Yo creo que un 55% Está bien Si ganamos Este upgrade Ganamos 200 dólares Chicos y chicas Porque como veis Es la diferencia que hay Entre una y otra Así que Vamos al lío ¡La conseguimos! Chicos y chicas Conseguimos La Dersel Eagle Blaze Por lo tanto Conseguimos La Dersel Eagle Más cara De toda la página Les fucking Guardaré la página Y por supuesto De Eh Ah por cierto Puedo hacer contratos Con las skins Estas Cacotas ¿No? Vamos a hacer contratos Chicos A ver que nos toca Va Con estas ¿Vale? A ver que nos toca Son 22 dólares Vamos a hacer lo más gracioso 132 dólares De contrato Y nos puede tocar Entre 26 y 488 Madre Madre Hermosa Tío Menudo día De estampadas Hoy eh Vamos a acabar Con la batalla Del compañero Ah que se ha calentado Bueno Esa para otro día 196 dólares Chicos y chicas Vamos Uno a uno En esta batalla Y vamos a ver Cómo acaba el vídeo Si llorando O gritando de alegría Os imagináis Que nos dan 20 escars Si nos dan 20 escars No abráis esta caja Ni de coña Porque ya sería un insulto ¿No? Tenemos otros guantes Tenemos otros guantes Me gusta lo que veo Ahora Dame algo más ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me veis en pijamín ¡Me la pela! ¡Me la pela! ¡La, la, 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 la! Este tío está hundidísimo Este tío Luce en GG GG Me ganaste la primera batalla Compañero Y a que te toque un cuchillito Así me lo das Porque claro Como yo he sacado más skins Eje no hay nada más Que la WPF De más caro, ¿no? Es que se merece Que le toque algo Por favor Kidro Dale algo Al menos que lo sabore El tío debe estar diciendo Que no me toque nada Para no dárselo a ese cabrón Pero chicos y chicas Salimos victoriosos Madre mía Tú Que inesperado Que inesperada La puta AWP Fade Es que para que veáis Como cambia la cosa Básicamente Esa batalla Chicos y chicas Es lo que teníamos En la cuenta Más lo que hemos sacado No podemos acabar mejor Este pedazo de vídeo Espero de corazón Que os haya gustado Y hayáis disfrutado Os recuerdo Tenéis Dragon Lore De sorteo Tenéis un Talon Slouter Guantes Y además el Bobo y Fade Para depositar desde 30, 10 y 5 dólares Con el código BLACK Me despido Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Y si ha sido así Repete el botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!